El Antónimo de Jazmín Llegué a la casa y le dije mira tengo el perrito para vos y me fui Y el tipo lo cuidó, lo arregló, era increíble que alguien le dedicara, es una acción humanitaria Y la tuya también, que amoroso Me trajo un perro realmente impresentable Impresentable era Estaba todo roto Y era un cachorro con la palita enyesada, unas peladuras a cada accidente, era como muy tierno Es como un muchacho que se cayó de la moto. Sí, y ahora es un dios. Ahora es un perro enfermo, un loco. Y duerme con vos, vive con vos. Es tu vida. Está bien.